Queridos amigos, desde Jalisco, Guadalajara, los saludo. Hoy vamos a hablar de la eyaculación precoz y te voy a dar 10 palabras. Te la voy a definir en 10 palabras para que en 10 palabras sepas por qué tienes esta disfunción y cómo hacer para curarla. El primer elemento que te quiero decir, el primer punto que te quiero marcar, la primera palabra, es la masturbación adolescente con mala técnica. El varón adolescente se masturba mal, se masturba rápido, apurado, apretando con la mano, con miedo que lo descubran, con miedo que se den cuenta, con miedo de manchar, con culpa sexual. Esta es la primera palabra que tienes que captar. La segunda es que la pornografía, la palabra pornografía, porque el varón comienza su vida sexual mirando pornografía, ahora es fácil, no es como antes. Ahora los chicos de 10, 11, 12 años en internet están mirando pornografía todo el tiempo y tienen en la mente el modelo pornográfico, que es un modelo crispado, frenético, de desprecio hacia la mujer de bombeo, dándole una muy mala imagen de lo que es la sexualidad. El tercer punto que te quiero marcar y que es muy importante también, es el mal debut sexual. El adolescente generalmente, la primera vez, quiere debutar como un crack, quiere debutar como un campeón y no tiene experiencia. Lo único que sabe es lo poco que aprendió con la masturbación adolescente hecha con mala técnica. Entonces debuta mal y se queda traumado. Por eso el debut es un aspecto muy importante porque es la primera vez. La cuarta cosa que tienes que entender es que también en esa época es muy frecuente la visita a la prostituta y la prostituta quiere sexo rápido, la prostituta quiere apurar. Ella si puede atender 5 clientes en una hora, no va a desperdiciar una hora con uno solo, prefiere atender a 10. Entonces te apura. El sexo con la prostituta no es un sexo bueno. El otro punto que te quiero marcar, el punto número 5, es que cualquier mujer en realidad está pidiendo sexo rápido. Las mujeres no tienen educación sexual, no tienen una experiencia sexual. Las mujeres están preparadas para aprovechar el óvulo que tienen. Tienen un solo óvulo por mes y lo quieren aprovechar. Entonces quieren sexo rápido, quieren eyaculación para aprovechar el óvulo que tienen. Entonces ahora te voy a hablar de la necesidad que tiene el varón de una educación sexual. De no correr como con el sexo animal, de no apurarse. Y no hay una verdadera educación sexual. Toda la educación es usa preservativo, no la embaraces. La educación sexual les enseñan cómo es la vagina, cómo es los testículos, cómo es el pene. Eso está bueno, pero nadie enseña a tener relaciones sexuales concretas. Entonces hay que aprender. Y este es el otro punto que te quiero marcar. Hay que estudiar Tantra, hay que estudiar Tao en Oriente. Hace 5.000 años que vienen enseñando cómo se educa a la gente sexualmente. Hay libros, hay textos. Se les enseñaba a los reyes, a los emperadores. Se les enseñaba cómo tener relaciones sexuales lindas, nobles, interesantes. Y en ese sentido, la octava palabra que te quiero enseñar es la palabra pranayama o la palabra apnea en español. Es la técnica estrella, es la mejor técnica. Es la contención de la respiración con los pulmones vacíos. Impide totalmente la eyaculación. Miles de varones en todo el mundo se han curado de la eyaculación precoz con esta técnica natural sencilla. No hay que ir corriendo a una farmacia, no hay que ir corriendo al médico, no hay que tomar pastillas venenosas, no hay que aplicarse inyecciones, hay que aprender a hacer el pranayama y ya está. Además, el noveno punto que te quiero marcar es el punto de que hay otras técnicas también complementarias que ayudan al pranayama. La técnica de llevar los ojos hacia atrás, la técnica de llevar la lengua hacia atrás, la técnica de llevar la cabeza hacia atrás. Poder marcar la cancha con la mujer, jugar como macho alfa, poner velas rojas, poner luces rojas, poner un espejo. También está la técnica del cerrojo anal. Todo eso te voy a enseñar y es el décimo punto que te voy a decir. El punto quizás más importante de todos. Necesitas alguien que te enseñe, necesitas un maestro, necesitas una persona que con toda la experiencia del mundo te indique cómo curarte de la eyaculación precoz. Acá.